Sí, tengo novia. Se llama Elena y llevamos ocho años juntos. ¿Ocho años? Entonces se conocieron muy jóvenes. Sí, ella era una niña y yo apenas un adolescente. Caramba, pues deben llevarse bien para durar tanto tiempo, ¿verdad? Tenemos nuestros problemas como todo el mundo, pero en sí nos llevamos muy bien. ¿No sería bueno que le llevara a mi papá aunque sea un poquito de café? No, Isabelita, está dormido, por eso no bajó a cenar. La medicina que le dio Arturo da mucho sueño. ¿Está enfermo tu papá, Isabel? Nada grave. Mi compadre se va a restablecer muy pronto, ¿verdad? Sí, estoy segura de eso. Sí. A ver, permita. No, no, no aparece nada en la lista de los depósitos de vehículos. A ver. No, en la de los carros abandonados tampoco. Háblenme más al rato, ¿sí, por favor? ¡Shh! Oye, Samantha, ¿no tienes una pastilla para el dolor de la cabeza? ¿Qué te pasa, Liliana? Ay, que no me calienta ni el sol. Ya, ya, no sé ni por dónde. ¿Problemas en tu casa? No, no, es eso que todo va bien. Es Rodrigo, mi novio. ¿Te acuerdas que te platiqué de él? Sí. No me digas que ya cortaste con él. No, Samantha, pero... ¿Se me hace que la vieja esa? ¿La hija de su jefe de él? Se le anda metiendo por los ojos. ¿Estás segura de lo que dices? Pues, ¿segura, sí? ¿Como que me costa? Pues, no. Pero, ¿se siente aquí? Mira, hoy me iba a traer al trabajo, ¿no? Pero luego me habla por teléfono y me dice que no iba a poder traerme que es que porque tenía mucho trabajo. ¿Y sabes dónde estaba trabajando el candaya? En casa de su jefe. O sea, en casa del papá de Mónica. Mira, no sé cómo sea Rodrigo, pero te aconsejo mucha prudencia, amiguita. No, el Rodrigo es a todo dar. Es la vieja esa la que tiene la culpa. No se lo achaques todo a ella. Por mucho que quieras a Rodrigo, los hombres luego son muy canijos. Sí. Tengo un presentimiento bien horrible. Si quieres conservar a Rodrigo, no debes hacerle escándalos. Y menos si no tienes pruebas de lo que andas diciendo, ¿eh? No es para tanto, Ilina. Con los hombres hay que hacerle un poco al psicólogo. Mira, no presiones a Rodrigo. Se puede sentir acorralado y entonces sí. Adiós para siempre. Ay, no, no la mueres, manta. Entonces trata de mostrarle lo mucho que lo quieres. De mimarlo, pero sin empalagarlo. Tú sabes mucho de hombres, ¿no? No, no es eso. Yo era como tú. Hasta que un día me dije, Lucy, no vas a seguir sufriendo por culpa de los hombres. Hay que analizarlos, no llorarlos. Quizás, como por arte de magia, mi relación con Andresa volvió muy firme. Gracias, manta. Adiós, mi amor. Federico, ¿entonces qué onda con la boda? Ay, qué lata. No somos novios. Mira, nos vamos a casar, pero si me sigues presionando, voy a huir. No, por favor, Federico. Adiós. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Te peleaste con Federico? No, mamá. Lo único que pienso es que Federico tiene que ser mío a como de lugar. Oye, Leti, ¿qué pasó con el plan ese que tenías con Joaquín? No seas metiche, Silvia. Es algo entre él y yo. Uy, qué genio. Oye, dime una cosa. ¿El plan ese tiene algo que ver con que no quieras traer a Joaquín a la casa? No. Si no quiero que venga es porque me da pena que vea dónde vivimos, en una posilga. Ah, ya entiendo. Te da vergüenza nuestra casa. Pues, ¿qué cree, Joaquín, que vivimos en las lomas o qué? Ay, Silvia, ya duérmete, ya. Ay, Leti, tú estás amargada. Buenas noches y que suenes con las casas de las lomas. Ya, payasita. Ya pasó lo difícil para nuestras chaviceras, ¿no? El examen de canto y danza no son nada comparados con la actuación. Claro, teniéndolos a ustedes dos como maestros. Nosotros dos somos unos profesionales que le duela, ¿verdad? Ay, ay, ay. Claro que sí, mi Joaco. Bueno, que tú, mi querido amigo, te voy a decir que dudo mucho que seas imparcial cuando Leti haga el examen, ¿verdad? Se ve que te trae así como va a volver. Ay, mi Leti, mi Leti. La verdad, la única prueba de ser imparcial con ella es poniéndole una bolsa de pan en la cabeza para no verla. Pero con hoyos a la altura de los ojos. ¿No querrás que tu Leti se caiga por no ver? No, no, pero es que si le hace ellos a la bolsa de pan con la pura mirada de la niña atarantada está siendo torrita. Mejor hay que mandarla a estudiar a París, ya ves que ella dice, ¿no? O sea, va a París. Bueno, no, no. ¿Y tú qué? A ti te va a pasar lo mismito cuando le hagas el examen de canto a tu Isabelita. No hables así, la callo. Mi reina Isabel. No, 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 ya sé. A Leti la mandamos a París y a Isabel a veracruz. Ahí está bien. Tampoco, tampoco. Bueno, es más, voy a conseguir las bolsas de pan. No voy a hacer que les cueste la chamba. ¿Por qué? Pues no te vaya a costar a ti tampoco, ¿eh? Digo, también, porque cuando hagan una auditoría en la cafetería y descubran que hay faltantes de helado y leche y todo, ¿por qué? Por andar limitando tantas malteadas, ¿a quién? A Elenita. A Elenita. A Elenita. Ay, Elenita. Ay, mi Leti. Ay, mi Isabel. No, sí las queremos, sí las queremos. Salud. Con cafecito y refresquito. Y sin nada más. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Son tus nervios. Ven. No, no. ¿Por qué? Es que estoy harto de que me presionen para que me acase con Margarita. Ah, es eso. ¿Y por qué no mandas a volar a esa niña rica? Eso es lo que tú quisieras. Pero no sé qué va a hacer, mi amor. Me hicieron una proposición muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Qué? Nada. Hoy no quiero hablar. Oye, Fede. Si te casas, ¿vas a seguir conmigo? Por supuesto que sí. Bueno, y deja de preguntar y prénde la tela. Está bien. Está bien. Entonces, fíjate que eran dos líneas, ¿no? Una cola era para los hombres y otra cola para las mujeres. El amigo este ya empezamos a caminar. Nos equivocamos y le llevamos a dar hasta el tiradero de basura donde estaba todo aquello y el guarde comida ya imaginado que... Miren quién llegó. Hola. Hola. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo está? Hola, amor. Rodrigo, no esperaba verte aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Siéntrate, Roger. ¿Ya cenaste? Ya, gracias. Traje unas películas a ver si las podemos ver. A verlas. ¿Me las prestas, Roger? Claro. Verónica. Verónica. ¿Qué será de ti? ¿Dónde andarás ahora? Hoy tenemos un camino y no que seguir hoy que la vida no sonríe o un mar. O un mar que podemos empezar y luchar tenemos libertad. Muchachitas con todo un camino para andar muchachitas muchachitas con un destino que buscar y amar. ¡Ajú, gigante! ¡Ajú, Flipo! ¡Ajú, pelinara! ¡Ajú, flipo!